Música ¡El web at el Música Jować una máscara es máscara y y y y y y y en el final que quiero que me lo veo que tú eres tan, pero yo estaba en el final de la noche y que no me hicieron que no me hicieron que no me hicieron ¡Hudebón! ¡A prisión! 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 ¡No se vende! ¡España no se vende! ¡España no se vende! ¡Juntos somos imparables! Gracias por sumarnos a esta convocatoria a un día tan y tan importante para que el nuestro está de red y la separación de Poder está en Gran Perín. Bueno, luego voy al castellano. Cada día tendremos que no vamos a rendirnos, que no nos vamos a rendir frente a nadie. A mí agafemos la bandera de la libertad, cogemos la bandera de la libertad. ¡Santo es mi nobre! ¡Santo es mi nobre! ¡Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española! ¡No van la cara! ¡No nos ponemos de rodillas ante los que odien la democracia! ¿Queremos vivir en esa España en rota y desigual que se ha pactado fuera de España? ¡No! ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? ¡No! ¿Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte? Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro. ¡La provincia de Castelló se levanta en pie contra el ataque de Sánchez a España! ¡Todos a una! ¡No a los privilegios! ¡No a la impunidad! ¡No a la amnistía! ¡Viva! 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 Esta era la concentración que el Partido Popular quería llevar a cabo desde la serenidad, pero con toda la firmeza. Y aquí acaba nuestra concentración. Esta es la política, así fue mi flickrón en el país. Está mejor nos vamos a empezar con el que no se nos va a ayudar en編 muted. ¡Viva! ¡Viva! Pero frenada, no de clorias a España. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!